Hay que recoger 3.899.273 firmas. El dirigente opositor Enrique Capriles exhortó a los venezolanos a prepararse para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Para ello se deben recolectar casi 3.900.000 firmas de votantes, 20% del padrón electoral. Al gobierno lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Pues pongámosle el reto a ver quién puede más. Si puede más Nicolás Maduro o podemos más en los venezolanos unidos en las calles de Venezuela activando nuestro referendo revocatorio. El líder opositor manifestó que en paralelo al revocatorio presentará una propuesta para que se avance en una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro, que termina en el año 2019.